Sí, la verdad que es una alegría enorme poder haber cumplido con la entrega de este barrio. Nos están quedando ya cuatro barrios más para la entrega y cumplir con el objetivo de las mil viviendas a diciembre. ¿Cuáles son los barrios? El próximo barrio es Valle Fértil, no recuerdo bien el nombre, tenemos Valle Fértil, Rausso, Santa Lucía y en Iglesia. Serían los cuatro departamentos para entregar. ¿Qué proyectan para el 2025, Ministro? Para el 2025 tenemos proyectado en lo que es vivienda aproximadamente 1.300 viviendas, arrancando desde enero a diciembre y así sucesivamente para los siguientes años. ¿Ya están determinadas las viviendas? ¿Qué tipo de sorteos? ¿Cómo lo van? No, en realidad es darle la continuidad como se viene haciendo, de barrios que han quedado, que ya están sorteados, licitados y todo, es darle continuidad como veníamos trabajando. Aquellas obras que tenían el 80% son las que hemos cumplido el objetivo y ahora estamos subiendo las que estaban de un 40% hacia abajo. ¿Y esta posibilidad, Ministro, que se dio hace unos días de aquellas casas que están abandonadas o que nunca fueron ocupadas, poder sortearlas para la gente que... Sí, eso lo está evaluando la gente del IPB, lo están analizando. Yo creo que va a tener que ser así en el caso de que no cumplan con los requisitos que necesitan, se va a llamar a sorteo, que no son muchas tampoco. ¿Es una decisión del IPB o es una decisión que tiene que tomar el gobernador o pasar por el diputado? No, lo tomo, en este caso lo tomo. Se tiene que primero analizar, pero por el momento lo está analizando el IPB y después lo vamos a consultar con el gobernador. Bueno, ahí está. Gracias.